Horas después de anunciar la salida de Memo Rivera, FAS hizo oficial la llegada de Jorge El Zarco Rodríguez al banquillo de un cuadro santaneco que apenas ha ganado 3 de los 10 partidos que ha disputado en este certamen. Tras su presentación, el entrenador nacional charló por una hora con el plantel y dirigió esta tarde su primer entrenamiento al frente del equipo. Pues para nosotros este día presentarlo como nuevo director técnico es un privilegio y un orgullo, esperando que las cosas se den con objetivos claros. Hemos hablado con el profesor y tenemos un proyecto ambicioso que comenzamos a trabajar a partir de ahora, pero en los próximos días para el próximo campeonato tenemos ya una visión establecida de lo que queremos tanto nosotros como junta directiva y él como director técnico. No, mira, primero uno toma esta como una oportunidad que le presenta la vida de poder dirigir nuevamente nuestro país a uno de los grandes del fútbol salvadoreño. Y es una gran responsabilidad, pero también pues hay que ver, trabajar el grupo para hacer un diagnóstico, hay que ir poco a poco, paso a paso, viendo pues qué es lo mejor para el equipo y qué jugador realmente está rindiendo y qué jugador va a rendir para el futuro. William Osorio como asistente técnico y René Ramírez como preparador físico completan un cuerpo técnico que firma contrato para lo que resta del torneo clausura 2020, mientras que el nacional Carlos Rivera continuará como preparador de porteros de un equipo santaneco que se encuentra actualmente fuera de la zona de clasificación. La temporada pasada es un gran torneo, desde que llegó Guillermo estuvieron a punto, estuvieron a un partido a 90 minutos de poder lograr el campeonato, lastimosamente para ellos no se dio, para la afición, pero nosotros trabajar, una cosa es hablar y otra cosa es actuar, hay que ir, hay que vivir el momento, hay que conocer bien a los jugadores y tratar pues de sacar el máximo rendimiento, porque al final eso es lo importante en el fútbol, son los jugadores y esperamos que ellos se comprometan y puedan rendir, que es lo que nosotros queremos. El técnico Jorge Elzarco Rodríguez tendrá su primer examen este domingo por la tarde cuando Club Deportivo FAS recibe en este escenario deportivo al Independiente dirigido por Omar Sevilla. Con imágenes de David Saladí, formado para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.